Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor resucitó, el Señor resucitó Cantar con alegría, demos gracias al Señor Aleluya, Aleluya El Señor resucitó, cantar con alegría Demos gracias al Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Demos gracias al Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Demos gracias al Señor El Señor resucitó, cantar con alegría Demos gracias al Señor Aleluya, Aleluya El Señor resucitó, cantar con alegría Demos gracias al Señor, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya El Señor resucitó, Aleluya, 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 Aleluya El Señor resucitó, El Señor resucitó Cantar con alegría, Demos gracias al Señor, Aleluya El Señor resucitó, cantar con alegría, demos gracias al Señor, aleluya, 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 demos gracias al Señor. Gracias por ver el video